Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video relacionado con mi país natal, Lituania. Y ya llegó el verano a Lituania. Ya sé que si son nuevos se quedaron con la sorpresa de por qué ya empezó el verano porque para ustedes posiblemente no lo haya empezado todavía. Ya tengo un video desde el año pasado donde les explico por qué las estaciones del año en Lituania empiezan en otras fechas, por así decirlo, así que las invito a verlo. Y bueno, entonces ya llegó el verano. En mi opinión, el verano es la mejor temporada para visitar mi país porque se disfruta mucho más por el clima, simplemente, obviamente lo pueden visitar en cualquier otra temporada, cualquier otro momento, cuando ustedes quieran o puedan, digamos así. Y la idea de este video, de hecho, la tengo desde el año pasado, otoño, o antes del otoño, yo creo. Pero dije, tengo que esperar hasta el verano porque para mí es la mejor temporada. Y nada, el día de hoy quiero compartir con ustedes cinco lugares que yo les recomiendo que visiten en mi país, en mis tierras natales. Así que si les gustaría saber cuáles son, obviamente queden a saber este video. Y bueno, el primer lugar que les recomiendo visitar en mi país es obviamente la capital, Vilna, o Vilna en español. De esa ciudad soy yo, yo amo esa ciudad. Y muchas veces, realmente, al país al que sea que vayamos, muchas veces visitamos las capitales de ese país. Así que yo creo que no les va a sorprender que empiece este video con la capital. Es una ciudad hermosa, su casco antiguo, la parte antigua es hermosa. Es su casco antiguo, barroco, de hecho, es el más grande en Europa central y oriental. Así que yo creo que les va a encantar. Y de hecho, también en Entreguerras, mi ciudad, la capital de Lituania, fue o era llamada la Jerusalén del Norte porque de más o menos había como 200 mil habitantes en aquel entonces en la capital y de 200 mil habitantes había 55 mil judíos de ahí porque se llamaba Jerusalén del Norte. Y aparte, el próximo año la capital va a cumplir 700 años. A ver si se hace algo, si por fin se pueden hacer cosas, bueno, más o menos como a la antigua, por así decirlo. Igual sea una buena oportunidad para ustedes de visitar la capital de Lituania, Vilnius. Y yo creo que más que nada en verano va a haber bastantes eventos, digamos así, dedicados a esta fecha. Así que sí, tienen que visitar la capital de Lituania, Vilnius. Y bueno, el segundo lugar que les recomiendo visitar en Lituania es la ciudad de Kounas. Es una ciudad hermosa también. También está a 100 kilómetros de Vilnius. Pueden llegar de Vilnius en autobús en una hora más o menos. Entren también entre una hora y una hora y cuarto, una hora y media, dependiendo de qué tren tomen porque algunos paran en más estaciones, otros en menos, pero en sí está muy, muy cerca. También es una ciudad antigua. Tiene un castillo. Tiene un río que atraviesa el río más grande de Lituania que se llama Namunas. Y Kounas, entre guerras, fue la capital temporal de Lituania. Incluso ahora, en el siglo XXI, todavía la gente se refiere a Kounas como la capital temporal. Y también hay un embalse que es un lago artificial más grande de Lituania, ahí en Kounas, que en Lituano se llama Kurshu Maros. Así que yo creo que también si van a Kounas no se van a arrepentir y van a pasar muy bien el día ahí. Y bueno, el tercer lugar, el que les recomiendo visitar en Lituania, sí, de nuevo es una ciudad porque yo creo que muchas veces cuando vamos a, al menos a algunos lugares, sea Francia, España, pues vamos a las ciudades, ¿no? Y ya luego buscamos otros lugares como más interesantes, tal vez, bueno, más que nada tal vez si vamos ya por segunda, tercera, cuarta, quinta, décima vez al país. Pero la primera vez, muchas veces visitamos precisamente las ciudades. Entonces, la tercera ciudad que les recomiendo visitar en Lituania es Kleipeda, que es la tercera ciudad más grande de Lituania y es una ciudad portuaria. De hecho, tengo un video del año pasado también donde les comparto cuáles son las ciudades, las cinco ciudades más grandes de Lituania, por si son nuevas en este canal y no han visto este video, así que sepan que lo tienen. Y ahí también les comparto otras curiosidades, por así decirlo. Y bueno, Kleipeda es, digamos que diferente un poquito a las ciudades anteriores mencionadas en este video en el sentido de la arquitectura, ya que perteneció por un buen rato a Prusia Oriental, así que tiene sus toques, digamos que alemanes en cuanto a su arquitectura. Obviamente me refiero al centro de la ciudad, al casco antiguo, tal llamado, digamos así. Y a Kleipeda lo interesante es que pueden llegar tanto desde la capital Vilnius como a Kona en tren o en autobús. Desde la capital son entre tres a cuatro horas, dependiendo también que tanto pare el autobús o que tanto pare el tren. Pero también pueden llegar a Kleipeda desde algunas ciudades de Europa en crucero, digamos así, hay cruceros que llegan ahí o como ferries, digamos así, que te llevan desde Polonia o desde Alemania, por ejemplo, a Kleipeda. Así que pueden llegar desde ahí y desde ahí empezar su viaje por Lituania también es una opción. Y bueno, ¿cuál será el cuarto lugar que les recomendaría yo visitar en mi país a Lituania? Y pues es la colina de las cruces que en Lituania se llama Kriyu Kalnas. Está a unos 10, 12 kilómetros de la ciudad de Sheolei, que está en el norte del país. Y la verdad es que es un lugar lleno de misterio, por así decirlo, porque no se sabe con exactitud por qué justo ahí empezaron a aparecer las cruces o cuál es o fue la razón, digamos así. Y tampoco se sabe como una fecha exacta de justo que a partir de esa fecha, pero bueno, se piensa que tal vez tendrá un par de siglos ese lugar más o menos, puede tener más obviamente. Pero como digo, no hay datos exactos de que en tal fecha se puso la primera cruz y tampoco se sabe por qué justo en ese lugar. Lo que sí se sabe es que durante la Unión Soviética hubo varios intentos, tres o cuatro, de destruir ese lugar porque hay un buen de cruces ahí. Ustedes no se imaginan miles de cruces de diferentes tamaños. Y pues la religión en ese entonces, en la Unión Soviética, no formaba parte de la cultura o ideología, digamos que de ese país. Y pues se trató de destruir ese lugar porque realmente es un lugar religioso muy importante. Incluso el Papa Juan Pablo II lo visitó durante su visita a Lituania en 1993 y ahí dejó su crucecita. Así que yo creo que deberían de ir a visitar ese lugar y pues incluso buscar la cruza que dejó Papa Juan Pablo II ahí en ese lugar. Otro lugar que les recomiendo visitar en Lituania es el Istmo de Kurlandia al que pueden llegar desde la ciudad de Klippet de la que les hablé hace unos minutos. Toman un ferry y los lleva al Istmo de Kurlandia. Es un lugar, digamos, que auténtico a su manera, tiene su estilo de vida, por así decirlo. Es querido por los lituanos durante la temporada de verano, justo por su tranquilidad, digamos así, aunque sí se hace como más turístico, digamos así, durante el verano, pero aún así no es tan turístico como, por ejemplo, la capital y otras ciudades de la costa, digamos así, a donde la gente suele ir, digamos así, cuando quiere estar en la playa. Y tiene varios pueblitos muy hermosos. También es famoso ese lugar o el Istmo de Kurlandia por las dunas de Nida. Nida es uno de los pueblos en el Istmo. De hecho, en lituano, Istmo de Kurlandia se llama, se dice Kurshu Maros, por si van a Lituania y, pues, para que sepan, ¿no? Cómo se llama, cómo llegar a ese lugar, cómo preguntar por ese lugar, digamos así. Y así que sí, van a Lituania y deciden pasar unos días en la playa y prefieren lugares como más tranquilos, digamos así. Y quieren conocer, obviamente, las playas de Lituania, el Mar Báltico. Obviamente, les recomiendo mucho visitar el Istmo de Kurlandia y sus hermosos pueblitos. Y bueno, hasta aquí este video bastante turístico. Hasta me sentí como guía de turistas dándoles un discurso sobre los lugares que visitar. De hecho, sí trabajé un poquito como guía de turistas cuando vivía en Lituania. Pero luego lo dejé, o sea, tomé un curso y todo. Pero entendí la verdad es que no va conmigo, no va con mi personalidad ser guía de turistas. Pero yo espero que este video les haya gustado y que les sirva para cuando vayan a Lituania, sea en verano, sea en otoño, cuando ustedes puedan. Pero digo, para mí, la mejor temporada para disfrutar las bellezas de Lituania es en verano, más que nada por el clima. Y si ya lo conocen, si ya han ido a mi país, déjenme saber qué lugares conocieron de los que les mencioné en este video. Igual dentro de unas semanas o un mes les hago otro video y les mencioné otros lugares que yo creo que deberían visitar en mi país en la temporada que sea. Obviamente, vamos a ver para que tengan como más opciones. Y nada, si este video les gustó, por favor, denle me gusta. Compártanlo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal, Lituania. Déjenme sus preguntas o dudas si es que les han nacido durante este video. Suscríbanse a este su canal. Se me ha cuidado mucho y nos vemos en un próximo video. Bye!